porque quería probarlo y pues el panetone que nos ha traído mi pareja como regalito de navidad el panetone tú de locos un panetone chico que eso es un kilo de panetones de lind buenísimo no podía no podía infravalorar pero como ha resbalado tanto tío o sea se ha girado y ha llegado al final de la estructura y yo tenía primos a ver es que eso no debería existir tío o sea deterioro no debería poder hacer ese tipo de cosas para que tienes cinco topetazos y luego con uno puedes hacer como si hicieses tres sabes lo hizo un mago no si si pues yo no sé si es que le ha dado un lagazo o algo pero juraría que eso no puede hacerlo deterioro tío o sea como coño ha hecho el giro y ha llegado hasta el final de la estructura cabrón que no lo entiendo o sea me parece surrealista tío que eso es demencial si es que ha empezado a girar ahí y ha llegado hasta aquí tío para darme la hostia casi cojones no sé ni dónde cojones ha caído el botiguín a ver este es que este tipo de cosas no deberían existir en dvd tío es lo que hay sabes esto lo tendrían ya que haber quitado hace mucho tiempo pero es lo que hay bueno antes de suicidarme vamos a ver un poco más la partida pero esto pinta horrible como sea así con todos no la va a jugar nadie la partida esta no sé tío es que yo de repente lo vi girar y dije estoy con el sprint boost en serio como coño llega tan lejos no sé es que los killers estos que están así rotos tío tampoco puedes esperar mucho de ellos o sea no hay no hay forma de de decir sí o no sabes o sea contra algunos si puedes un 50-50 pero contra este tipo de killers pues eso legiones blight 50-50 realmente no existe es como bueno ya veremos a ver qué pasa ya veremos a ver qué pasa cómo decide el juego que sale a la jugada qué pasa jackie putazo como te encuentra mamadísimo esa bestia ese depredador va con un lag que no se lo cree ni él tú míralo acabo de tirar el pallet y la has tuneado dos años después es que tío no se puede jugar contra un pavo que lleva WPN este tío lleva WPN es de los deterioros tryhard que aprovecha todos los bugs que puede para ganar lleva WPN este tío por eso mismo los hits no están siendo raros o sea están siendo imposibles no raros sabes otra bueno mala experiencia de juego es lo que hay es como jugar contra un cheater esto pues realmente no es el lag que él tiene pero él aprovecha ese bug para dar estos hits que no debería poder pegar ya hemos encontrado la lógica jackie muchísimas gracias un besito muy fuerte feliz navidad que lo paséis genial por supuesto gente pues de la forma en la que más os guste claro que yo entiendo que a lo mejor a alguien no le gusta la navidad o no tiene yo que sé a gente para pasarlo bien pero bueno yo por eso he abierto streaming por si había alguien que se sentía un poquito solito bueno pues aquí estoy con vosotros sabes y yo también soy una persona que me gusta poder acompañar a mi gente siempre que se pueda sobre todo en estas fechas ¿no? que son así tan difíciles muchos que viven fuera de casa que no pueden ir a casa porque pues eso a lo mejor por economía o por lo que sea o que no tienen a la familia muy cerca pues oye al final siempre se intenta estar con vosotros eso es muy bonito tío y es lo más importante ¿no? en España son las 7 y 29 yo luego a las a las 9 y tanto me iré a cenar con la familia ya que tenemos bueno aquí en casa ¿sabes? a cenar con la familia mi madre y mi hermana no somos más y mi pareja pero mi pareja se ha ido ya con su familia ha cogido el avión de hecho estaba leyendo el mensaje porque ya estaba en el aeropuerto así que bueno cada uno cada loco con su tema ¿no? como se suele decir y en fin de año supongo a lo mejor pero no lo sé no lo sé porque quería que la conocieseis ya que sí que estará en fin de año aquí con nosotros digo ya sé al menos pues yo que sé necesitamos unas risas aunque sea me está avisando salen 30 minutos el avión en fin de año reunís pero la familia te refieres a tíos primos y todo esto nosotros es que no tenemos a nadie para reunirnos como tal el motor está abajo voy a ahorrar el sprint bus todo lo que pueda para meterle el el ruseo vamos a meterle la caja de herramientas bueno esto puede ser curioso ¿eh? cagaste hermano vale dropea la otra levantará esa seguramente eso es vamos a esperar por aquí él sabe que yo voy a volver al motor lo que no sabe es el tiempo que tardará en hacerlo vamos cajita mágica vamos cajita mágica vamos 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 va a venir para acá antes de cogerla seguramente ahí está y le hicimos todo el counterplay a chuparla guarro vale aquí tenemos el pallet a este lado la otra la tiene tirada en el piso pero sabe que yo le estoy metiendo mucha presión vale le hacemos ahí un poquito de counter también aguantamos todo lo que podamos parte pallet tenemos aquí el del fondo que antes nos lo tiramos vale perfecto no pasa nada seguimos jugando acá partes no va a partir por ahí para así dejarme a mí acorralado en este lugar vamos a ver si se la come parece que sí pues te la has comido hermano te la has comido que vaya bien blight pensaba que se la olería oh a tres nas lina a tres nas lina que me has dado el blight está ya pendiente solamente de mí como que le ha molado un poquito la jake experience pues se va a comer una polla como una casa el de la vpn y partita para youtube me parece si es que es una jodienda tío muchos streamers de todas de todos los lugares porque la verdad que veo últimamente rusos ingleses pero yo que sé por conocer un poco más el panorama de dvd ¿sabes? y joder tío cada vez que les toca un blight un anulce o cosas así que pegan unos lagazos que flipas tiran del cable dale dale tú claro mamarracha pero dale que te quita el botiquín que le polla yo te lo llevo a biquín no voy a perderse a mí que venga el blight que venga que se lo explico me vas a meter una me vas a meter dos pero luego te voy a meter diez por el culo y la otra pierde el botiquín yo creo que no sabía que tenía a lo mejor la perk pues si no le ha pegado M1 en ningún momento no puedes saber que tiene muerte Franklin a ver el papo era bueno pero ese lag tío hostia es que yo he tirado el palet y la he pegado tres días después ¿sabes? vaya locura claro lleva las perks es que Deterioro es un personaje que no necesita realmente la fuerza que tienen los killers o sea todo lo que necesitan los killers débiles ¿sabes? porque como él realmente ya es fuerte sabiéndolo usar y teniendo alguna ventaja externa tal pues ya allí llegó el play pero de locos gente la esperanza es lo último que se pierde yo al principio de la partida pensaba suicidarme y al final mira lo que ha terminado la leche de tigre esa no la probamos comimos también un arroz peruano super rico era como una especie de paella pero estilo peruana super buena tío estaba riquísimo el arroz cabrón el lomo lo íbamos a probar una pirichol el lomo lo íbamos a probar pero no lo no lo probamos al final porque ya habíamos pedido dos anticuchos vale mira por acá vienen sobre nuestra parte habernos escondido como ratillas pero es que contra este guile tampoco quiero darle mucho la cara como comprenderás habrá visto no a mí no estoy teniendo bastante suerte porque mira que soy un puto gusiluz ¿ves? este es el tono de dvd este verde gris ¿no? como lo digo azul, gris, verde yo que sé como lo queráis ¿dónde va? piejosa ¿dónde va? la piejosa esta parte, parte prefiero que tires ese pallet vale aquí hacemos un poquito de miguel no sé qué tal Pascual se la come ahí me la como aquí me la como aquí me la ostión para mí no sé qué mal palet para jugar me piro me voy me voy se la come me la como nos la comemos juntos no sé qué te encierro voy por el otro lado te pierdes me encuentras pagador no hay pagador pues pal sol la puta madre estos son tres mato por lo menos no me jodas cabrón ¿qué pasa Lucy? feliz navidad y feliz de fiesta bombón vamos 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 ahí a tope coño que encima uno lleva me la pela uno de locos de locos de locos te pierdes me pierdo vaya a banda gilipollas literal tú no serás el cojun ¿no? por lo menos pues yo la misma pinta macho bueno creo que vuelve solo lo creo no te lo aseguro pero creo I believe venga venga chupando chupando estructura me persigue le tiro el palet la stuneo me voy vuelvo me voy me sigo yendo me meto me salgo me marcho el boom totem se queda en el palet dando vueltas no me encuentra miro derecha miro izquierda no me ve me agacho me levanto me sigue sin ver me busca no me encuentra me sigue buscando no me escucha buen culo me curo de locos bien jugado hostia está con el Dwight encima el de el de me las pelas ¿sabes? bueno no pasa nada supongo que tendrá Dead Hard seguramente me busca no me encuentra aparece a mi lado chas ¿qué pasa? ¿cómo estás? le cae un motor le quedan dos no le va muy bien a la culo sexy esta ah claro es que el otro como lleva el melapela claro tiene como una voluntad de hierro aparte creo que lleva también voluntad de hierro o sea sé que no lo escucha o sea ¿cómo se puede tener tanta potra tío de jugar con las dos perks que justamente hacen counter a spirits ¿sabes? ya tiene que ser una putada ¿quién coño va a llevar esas dos perks juntas? mira y el Dead Hard claro tiene voluntad de hierro tiene Dead Hard tiene melapela y la cuarta ni puta idea supongo que no sé ni puta idea pero bien jugado ¿eh? el Dwight bien jugado no me burlo del aspirate que fácilmente puedo ser yo no, no, sí contra aspirate hostia tío como han reparado los motores vaya fucking locura cabrón han reparado de locos no me extraña tío es que es normal a ver también te digo es un aspirate al mínimo que tengas un poquito un hervor en la cabeza le vas a burlar los motores pues está veniendo hasta que allá es chaval me mira la miro el Noed se viene se va le giro le lupeo le doy vuelta otra vuelta 4 con 4 que tiene lupeo junto me pego a la estructura me marcho de ella no la ve me ve me encuentra no tiene Noed me marcho pero vuelvo porque no tengo nada más meto por aquí voy por allá la vuelta el giro la locura aparece a mi lado le meto el Deathheart no hay Death están todos ahí espérate espérate el palet el palet corre tú no se van a ir sin mí ah no ahora por lo menos así hay posibilidad de que me escape todavía vaya pedazo de TP se ha pegado anda que no ha corrido un poco ni nada ojo que me libero no estaría tomado por culo chaval de liberarme bueno si salen las cosas más o menos bien puede que tengamos una feliz navidad con el Detectivo el que es eso que tengo que hacer el otro con el melapela está bajo y todo ¿sabes? vaya cojones tiene tú está campeando ¿no? oh que rico venga tú el el Félix come here my friend change change with me ya pues si tienes al hostia que bien lo ha hecho el puto Dwight chaval de hecho va por él ¿no? ah pues no me sube me quita me la mete me la saca me marcho tira el pallet me marcho salto ventana me sigo marchando carnicero de locos sí, sí, sí por lo menos bueno a ver yo si se me ofrece pues puedo hacerte lo que quieras ¿sabes? ahí, ahí curadme a mí por favor que soy el que tiene más cuelgues prioricemos ordenadamente bueno el Dwight y la otra tienen tienen lag de repente tío no iréis con VPN también cabrones pero el Dwight es muy bueno vale podemos salvar al de abajo no pasa nada a por ese hombre buen esperimbus vale yo ya me lo voy ahorrando y ella va y lo tira yo le he hecho polla yo me sacrifico por el tío este espérate, espérate vamos a terminar todos muertos ya todos muertos niños todos muertos a mí que eso el Jelatra está campeando y yo por ahí no puedo bajar corre, corre yo qué sé meidei lo han sacado lo han sacado el men es libre el men es libre mayday mayday no, no, stop stop yo curación me porque tengo uno super mamado y mi amigo está en la pero no te preocupes yo tanking ¿eh? tanking, tanking porque soy le amo el boss the best boss not beatbox boss jefe y ya pues no mamado este que está en el piso ¿quién coño es? si quieres te levanto Félix vamos vamos Félix vamos Félix come with me if you want to live cosas que pasan a ver el chicle se ha roto de tanto estirarlo es que tiene sentido me saco unos puntos extra Félix bueno me ha llegado ¿eh? vamos come on Félix you can my friend come with me this is the door ¿eh? está sacando un glúteo el Félix que flipa el macho stop stop I 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 for the blood points my friend la Félix que está allí esperando en serio tío ¿qué cojones? todo por salvarme yo no sé de qué me estás hablando ¿eh? yo no sé de qué me estás hablando aquí esto ha sido concertado ¿eh? hostia perdón I'm sorry I'm sorry I'm sorry bye bye girl hasta luego ¿qué cojones, tío? ¿el Twitter este quién era, tío? a ver R bueno, bueno R o no R pensaba que era el Scott Junt pero no bueno, creo que no hostia que lleva el anillo y toda la mierda cabrón, claro ya decía yo que había llegado a donde estaba yo digo, joder, tío sabe, va a haber un sprint la spirit que te cagas jodido pero mira por lo menos todo GG, ¿eh? nadie ha dicho nada oye, nos lo hemos pasado bien ha sido disfrutable es lo que hay ella ha matado dos nosotros nos hemos escapado de locos de locos ¿qué es lo que hay?